Caramelo a fuego fuerte Vamos a empezar haciendo un caramelo a fuego fuerte con el molde directamente sobre la llama. Echamos una taza de azúcar. El caramelo puede hacerse en el mismo molde si es de aluminio o en una ollita y luego lo pasamos al molde. Este es un caramelo seco que se hace solamente con azúcar pero también se puede hacer un caramelo con azúcar y agua pero tarda más en hacerse y es más propenso a quemarse. Paso un pincel humedecido en agua para disolver los cristales de azúcar que puedan quedar adheridos a las paredes del molde. Es importante nunca revolver con cuchara el caramelo porque se puede cristalizar el azúcar sino que simplemente hacemos girar de este modo el molde para que el caramelo se mueva dentro del molde y el calor se reparta de modo parejo. Una vez que tenemos el caramelo listo apagamos el fuego y con mucho cuidado hacemos girar el molde de esta manera para cubrir con caramelo bien la base y las paredes del molde. Y luego que lo tenemos ya cubierto lo dejamos enfriar. Para hacer el flan vamos a necesitar 4 huevos, acá revuelvo para romper las yemas, 400 ml de leche condensada y una cucharadita de esencia de vainilla. Todo esto lo vamos a mezclar hasta lograr una mezcla homogénea y ahora añadimos 500 ml de leche. Volvemos a mezclar hasta integrar bien y esta mezcla la vamos a volcar dentro del molde pasándola por un colador para filtrar cualquier impureza que pueda haber quedado. Yo voy a cocinar este flan en mi cacerola Essen y lo voy a hacer a fuego mínimo para cocinarlo en el horno precalentado en 180 grados a baño maría por aproximadamente una hora hasta que se vea firme y al pinchar con un palito salga seco. Una vez templado ya podemos desmoldarlo, para eso pasamos primero una espátula por los bordes y el centro del molde para despegar el flan y que macana se me rompió cuando lo desmolde, pero no importa. Un consejo para que no les pase esto, no se las rompa como a mí, pueden poner el molde directamente sobre la llama de la hornalla por 30 a 60 segundos para que el caramelo se ablande y puedan desmoldarlo mucho mejor de lo que me salió a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!